Meditaciones puritanas. A solas con Dios por Thomas Brooks. Mateo 6.6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta ahora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios se revela más a su pueblo cuando éste ha pasado tiempo en oración privada. ¡Qué dulce es derretirse! ¡Qué calidez celestial! Las benditas alegrías, las selectas comuniones con Dios que los cristianos han encontrado cuando están a solas con Él en un aposento. A Dios le encanta cargar las alas de la oración que se hace a solas con las bendiciones más dulces y selectas. ¡Ah, cuán a menudo Dios ha besado a pobres cristianos al comenzar una oración en lo secreto! La oración privada es la llave de oro para desbloquear los misterios de la palabra de Dios. Dios, el conocimiento de las verdades benditas y escogidas, no es sino el retorno de las oraciones en privado. Dios se deleita en hacer conocidas a las pobres almas en sus oraciones a solas, sus verdades y fidelidad, su gracia y bondad, su misericordia y recompensa, su hermosura y su gloria. Dios corona la oración privada con un descubrimiento a sus siervos de aquellas verdades de peso benditas que para otros son un libro sellado. La oración privada corona a Dios con la honra y gloria que se debe a su nombre, y el alma disfruta más comunión con Dios en lo secreto. Cuando un cristiano está en el desierto, que es un lugar solitario, Dios se deleita en hablarle amistosamente y para su consuelo. Un esposo descubre su mente más libremente a su esposa cuando están solos, y Cristo también lo hace al alma creyente. Oh, los abrazos en secreto, las visitaciones, los susurros, las felicitaciones y los descubrimientos que Dios da a su pueblo cuando están a solas. Ambrosio decía con frecuencia, Nunca estoy menos solo que cuando estoy solo, porque entonces disfruto la presencia de mi Dios con más libertad, plenitud, dulzura y sin interrupción. A Cristo le encanta abrazarnos, no tanto en una calle abierta como en nuestro aposento. Cristo entrega sus regalos más ricos en lo secreto, cuando estamos solos. Traducido de un texto por Thomas Brooks. Que el Señor les bendiga.